Si tú quieres, mira, yo hago la mano en el pie Ok, vamos De que tú eres la que me conoce, la que hace que yo me comporte De que tú eres la mujer mía, eres tú Me imagino yo, tú y yo, haciéndolo lento Me imagino yo, tú y yo, haciendo el amor lento Necesito de tus besos, de tu amor y de tu calor Siento que no puedo vivir sin tu calor Ay, yo no sé por qué vivo pensando en usted Si la veo, me confundo Me imagino yo, tú y yo, haciéndolo lento Me imagino yo, tú y yo, haciendo el amor lento Uh, 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 uh Noche y día pensando en ti Me imagino yo, tú y yo, haciéndolo lento Me imagino yo, tú y yo, haciéndolo lento Me imagino yo, tú y yo, haciéndolo lento